Hola amigos y amigos de youtube como estan? Bienvenidos otra vez a este su canal espero que esten todos muy bien y pues hoy les traigo este vídeo que es una petición que me hizo mi gran amiga Betsy, que acá arriba voy a dejar el link de su canal para que pasen a visitarlo que se suscriban vean sus vídeos que hace unos vídeos muy 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 padres y ve que si ya sabes que te quiero mucho este ya este te has convertido en una gran 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 amiga para mí te mando muchos besos y muchos abrazos y bueno pues ella me hizo esta petición porque va a ir a una boda y quiere un look para un vestido negro con plateado entonces esto es lo que hice es un smokey eye con negro y gris y bueno pues espero que te guste que te sirva de algo a todos ustedes también y pues vamos a empezar y ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, pues este es el resultado. A mí me gustó mucho cómo se ve. ¿Qué tal ustedes? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues quiero aclarar algo. Muchas veces en mis videos, un ojo se ve como que más oscuro que el otro. lo que pasa que aquí la ventana me está dando directo la luz de afuera entonces pegan este ojo y hace como que se vea un poquito más claro entonces sí quería aclarar eso para que no crean que un ojo me lo pinto más que el otro y bueno ya aclaré este punto voy a decirles lo que utilicé en la cara pues utilicé para contornearme este colorcito café que está aquí hay una forma muy buena de aplicarme el contorno porque yo si a veces batallo y es con una brocha de abanico me gusta mucho como deja porque está más preciso se difumina mejor y se aplica donde tiene que aplicarse y para rubor utilicé un poquito este que es un bueno ahí se ve como como cafecito pero es un un rosita muy bonito este que es aquí y para los labios utilicé para que como aquí ya está muy cargado pues los labios tienen que ser un poquito más naturales entonces utilicé un lápiz así color cafecito nada más me edito quesitos para que no 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 se vea muy oscuro y arriba me aplique este color nude y bueno y pues ya saben ustedes como yo me pinto los labios primero me pongo bálsamo luego tantito polvo traslucido y ya me pongo el labial o el lo que es el yum y bueno pues espero que les haya gustado me excita espero que haya sido lo que tú necesitas y lo que estabas buscando ya sabes que lo hice con todo mi cariño y bueno pues esto sería todo acá abajo voy a dejar ya saben mis redes sociales por si se quieren contactar conmigo si quieren hacerme preguntas si quieren platicar conmigo también y pues también en la en los comentarios me pueden dejar sus preguntas o dudas o sugerencias cualquier duda de cualquier producto que saque y como quiera los nombres de todo lo que utilicé lo voy a dejar en la cajita de información y bueno pues esto sería todo muchas muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima bye y